Las desapariciones sin resolver a menudo causan frustración tanto a las familias como a los investigadores. La incertidumbre que rodea a estas desapariciones captadas en cámara agrega una capa adicional de inquietud y ansiedad. Desde la desaparición de Andrew Gosden en el Reino Unido hasta el caso de Iwona Wieczorek, uno de los casos de desaparición más famosos de la historia reciente de Polonia, estos casos te dejarán helada la sangre. La familia Gosden vivía en Balby, un suburbio de Doncaster, South Yorkshire. Doncaster es un pequeño suburbio con poco que ofrecer a un adolescente. Sin embargo, Andrew y su familia preferían mantenerse alejados del bullicio de las grandes ciudades. Los padres de Andrew Gosden eran cristianos anglicanos comprometidos, pero no habían bautizado a sus hijos porque no querían imponerles sus puntos de vista. Antes de su desaparición, Gosden no había ido a la iglesia durante 18 meses. Había sido Boy Scout, pero unos meses antes de su desaparición, le dijo a su padre que ya no se involucraría más en el grupo. La familia de Gosden lo describió como un chico hogareño, que rara vez salía de casa. Gosden era conocido en su familia como Rue. Roy Gaston era un típico chico de 14 años. Nació el 10 de julio de 1993. Tenía una hermana llamada Charlotte, dos años mayor que él. Gosden era un estudiante inteligente y extrovertido. Nunca faltaba a clases, tenía algunos amigos, pero nunca socializaba con ellos fuera de la escuela. Era un chico al que le encantaban los videojuegos, la escena gótica y escuchar bandas de rock como Slipknot y Muse. Estaba en el programa de jóvenes dotados y talentosos, diseñado para mejorar el desarrollo educativo del 5% de los alumnos con mejores calificaciones. Gosden fue descrito como un matemático premiado. Los maestros de su escuela secundaria creían que estaba en camino de ser aceptado en Cambridge. Durante las vacaciones de verano de 2007, los padres de Andrew le sugirieron que viajara a Londres para visitar a su abuela, algo que había hecho antes y se decía que estaba muy familiarizado con Londres y su sistema de tránsito subterráneo. Pero Andrew decidió no ir a Londres. En dos ocasiones distintas, antes de su desaparición, Andrew decidió saltarse el viaje en autobús a casa y, en cambio, caminar. Su escuela estaba a 5 kilómetros de su casa y la caminata tomaba aproximadamente una hora y 20 minutos. La noche anterior al día de la desaparición fue descrita por el padre de Gosden como «Tranquila». La familia comió junta como de costumbre y después todos lavaron los platos. Gosden pasó una hora haciendo un rompecabezas con su padre y luego vio algunos programas de comedia en televisión y después de eso se fue a dormir. La mañana de su desaparición, Gosden tuvo dificultades para despertarse y parecía particularmente irritado. Su madre ha declarado que eso era inusual, ya que normalmente se despertaba temprano y con buen humor. A las 8 y 5 de la mañana salió de su casa y fue visto por el reverendo Alan Murray cruzando un parque local de camino a la parada del autobús para dirigirse a la escuela. Pero, en lugar de tomar el autobús, Andrew tomó un desvío y se dirigió a un cajero automático local. En ese cajero automático retiró 200 de las 214 libras disponibles en su cuenta bancaria. Unos minutos más tarde, la cámara de seguridad de un vecino vio a Andrew regresar a su casa y entrar. Dentro de la casa, Andrew se cambió de ropa y se puso unos vaqueros negros y una camiseta con nudo corredizo. Colocó su chaqueta en la silla, tomó sus llaves y su billetera y las metió en su bolso. Luego, agarró su Sony PSP y salió de la casa. No tomó el cargador de su consola de juegos, ni su pasaporte, ni su dinero de cumpleaños que rondaba las 100 libras. A las 8 y 30, Andrew fue captado por la cámara CCTV local caminando hacia la estación de tren de Doncaster, donde compró un boleto de ida para Londres. El empleado le dijo a Andrew que comprara uno de vuelta porque solo costaba 50 peniques más. Pero Andrew insistió en un billete de ida únicamente. A las 9 y 35, Andrew abordó el tren y se sentó junto a una mujer que luego comentó que vio a Andrew y que parecía tranquilo y estaba obsesionado con su videojuego. El tren en el que viajaba Andrew llegó a Londres alrededor de las 11 y 20 de la mañana y es captado por las cámaras de circuito cerrado saliendo de la entrada principal. Este es el último avistamiento confirmado de Andrew Gosden de 14 años. Cuando sus padres regresaron a casa del trabajo inicialmente creyeron que Andrew estaba en el sótano jugando videojuegos. Esa era su rutina normal. Cuando llegó la hora de cenar y su familia se sentó en la mesa su madre lo llamó y no respondió. Notaron que Andrew no se unía a ellos como siempre lo hacía y es cuando se dieron cuenta de que no estaba en casa. Sus padres llamaron a sus amigos pensando que pudo haberlos visitado y que tal vez había perdido la noción del tiempo. Los padres de Gosden llamaron a sus amigos quienes les informaron que Gosden no estaba allí y que además había faltado a la escuela ese día. Alrededor de las 7 de la noche llamaron a la policía e hicieron un reporte de desaparición. Charlotte y el padre de Gosden Kevin exploraron la ruta de Gosden a la escuela y las áreas cercanas pero no encontraron nada. La policía inició una búsqueda en la zona esa misma noche junto con personas voluntarias que se ofrecieron a ayudar pero no encontraron nada. Tres días después el vendedor de billetes de la estación de Doncaster se acordó de Gosden porque había rechazado un billete de vuelta. El padre de Gosden declaró más tarde que la compra de un billete sencillo en lugar de uno de regreso no le parecía extraño ya que Gosden tenía familia y algunos conocidos en Londres y que normalmente solo compraba un solo boleto de ida. Otras personas allegadas a él afirman que el viaje era para asistir a un concierto de un grupo de rock llamado 30 Seconds to Mars que hizo un concierto esa misma noche en el Brixton Academy aunque eso son solo especulaciones y teorías que no han sido confirmadas. Las búsquedas iniciales en Londres se centraron en las áreas de Chislehurst y Sidcup donde la familia Gosden tiene parientes y se distribuyeron pósters con su foto y descripción en toda la ciudad. En 2008 se pensó que podría estar en Shrewsbury cuando un hombre se presentó en la comisaría de Lille en Minster afirmando tener información sobre Andrew pero cuando un oficial llegó a interrogarlo el hombre había desaparecido. La familia de Gosden criticó la decisión de la policía de concentrarse en investigar a la familia en lugar de solicitar imágenes de CCTV más allá de King's Cross durante las etapas iniciales de la investigación lo que ocasionó una pérdida de tiempo muy valiosa. Para el año 2011 una empresa ofreció revisar el río Támesis después de fuertes especulaciones de que el cuerpo de Andrew podría estar en el fondo del río. Si bien la búsqueda trajo un cuerpo no era el suyo. Luego de eso siguieron llegando llamadas de personas anónimas diciendo que una persona que encajaba con la descripción de Andrew fue vista en Gales e incluso en Manchester. La policía para ese tiempo había recibido más de 100 llamadas anónimas y algunas pistas en las que habían visto a Andrew Gosden pero todas resultaron ser callejones sin salida. Y así los años seguían su curso y aún no había novedad de Andrew. Los padres de Andrew mantenían la esperanza como el primer día y seguían buscándolo siguiendo algunas pistas y posibles avistamientos. Después de una conversación en internet con un desconocido la familia recibió una pista alrededor del décimo aniversario de la desaparición de Andrew de que alguien había estado hablando en línea con un tal Andy Rowe. Andy Rowe dijo que necesitaba dinero para pagar el alquiler. A través de la conversación esta persona descubre que Andy no tiene cuenta bancaria porque se fue de casa a los 14 años la misma edad que tenía Andrew cuando desapareció. Según el chico contó en ese sitio web la razón por la que se fue de su casa fue porque sentía la necesidad de irse y estar solo. La policía investigó la conversación pero el sitio web había cambiado recientemente de sistema y se había perdido la mayor parte de los datos del usuario y con eso otro callejón sin salida. La familia de Andrew continúa manteniendo la esperanza a menudo recorriendo Lincoln y buscando pistas y a cualquier persona que pueda coincidir con su descripción. se han hecho diferentes dibujos basados en sus rasgos faciales de cómo podría lucir Andrew. A día de enero de 2024 no ha habido progresión en el caso y la desaparición de Andrew sigue siendo un misterio. La misteriosa desaparición de Iwona Wieczorek es uno de los casos más ampliamente cubiertos en la historia de Polonia. En el año 2010 Iwona de 19 años acababa de terminar la escuela secundaria y estaba planeando IER de vacaciones a España en un futuro cercano mientras esperaba información sobre su admisión universitaria. El viernes 6 de julio asistió a una fiesta que se celebraba en una parcela de uno de sus amigos. Después fue a un club nocturno junto con su amiga Adria y tres colegas llamados Powell, Marek y Adrian. Mientras estaban en el club surgió una discusión aunque no está claro de qué se trató. Los amigos de Iwona dicen que alrededor de las 3 de la madrugada ella dejó el club después de perder los estribos y caminó hacia el paseo marítimo según lo evidencia la grabación de las cámaras de seguridad fuera del club. No tenía dinero consigo y la batería de su teléfono estaba casi agotada. Ella permaneció en el paseo marítimo hasta el amanecer. Alrededor de las 4 de la mañana comenzó a dirigirse a casa a pie a través del bulevar marítimo. Su casa estaba a unas 3 millas y media de distancia y sus pies estaban adoloridos por llevar tacones altos toda la noche. En su camino a casa envió mensajes a varias personas incluida Adria diciendo que estaba molesta porque no la había seguido fuera del club. Justo después de las 4 y 20 de la mañana volvió a llamar a Adria para decirle que su teléfono se estaba muriendo y para decirle dónde estaba. Ella se dirigía a la casa de Adria y todavía estaba intoxicada y no quería que su madre la viera en ese estado. Adria le dijo que estaba saliendo del club y que en caso de no verla por el camino a casa le dejaría sus llaves afuera para ella. Las imágenes de las cámaras de seguridad en la playa a esa hora muestran a un hombre con una camisa de cuadros caminando a una corta distancia detrás de ella con una toalla sobre su hombro. El hombre nunca ha sido identificado. A la mañana siguiente Adria notó que las llaves que se dejaron para Iwona nunca se usaron y ella nunca llegó al apartamento. Después de la confusión inicial se suponía que Iwona dormiría en casa de Adria después de la fiesta por lo que su madre no estaba preocupada por la ausencia de su hija. La madre de Iwona denunció su desaparición a la policía el mismo día. Al principio la policía no le dio mucha importancia al caso achacándolo a la corta edad de la mujer desaparecida y su voluntad de salir de fiesta. Sus familiares y amigos se unieron a la búsqueda de Iwona incluidos los participantes de la fiesta que la acompañaron en la desafortunada velada. El detective Christopher Kowski fue quien tomó el caso y comenzó una ardua investigación. Primero comenzó investigando a los amigos de Iwona Wichorek. Ellos contaron su versión de lo sucedido en el club. El detective no tenía motivos ni pruebas para sospechar de ellos. Luego la mayor parte de la atención pública en torno al caso se centró en el hombre con una toalla visto en las últimas imágenes de CCTV de Iwona caminando detrás de ella. A pesar de numerosos intentos y llamadas al público nunca fue identificado. En 2022 la policía publicó otro vídeo que supuestamente presenta al mismo hombre en una vista más directa y con mejor calidad. Luego unos días después acudió el mismo hombre a la policía. Resultó ser un hombre de Silesia que estaba de vacaciones y dijo que no estaba al tanto de lo sucedido hasta que se vio en las noticias. Por ahora quedó libre de sospechas y quedó en libertad. Una de las teorías más extendidas es que Patrick el exnovio de Iwona es el responsable. La familia de Iwona Viechorek ha denunciado en muchas ocasiones a los medios el mal trabajo investigativo. Este es un caso de un conjunto absoluto de mal trabajo policial mezclado con interferencia de los medios. Comenzando con la incompetencia de algunos detectives y policías luego un clima general de inframundo que va bien con algunos policías que lo saben y no reaccionan. Luego de 13 años sin sospechosos y con la investigación estancada se realizó dos detenciones de personas como posibles sospechosos. La policía detuvo a Pauw, el amigo de Iwona Viechorek que estuvo en la fiesta. Los detectives registraron la casa de Pauw. Durante estas acciones los agentes confiscaron entre otras cosas el teléfono del hombre así como la tarjeta de memoria del mismo. La segunda persona detenida es una mujer también del entorno de la joven de 19 años. La policía también informó que por el momento se desconoce qué cargos se presentarán contra los detenidos. Pauw ya ha sido interrogado en la sede de la Fiscalía Nacional de Magopolska y negó que tenga algo que ver con la desaparición de la joven Iwona Viechorek. La familia en su última declaración dijo que Iwona fue tal vez víctima de un crimen de oportunidad o fue asesinada de manera planificada por alguien que conocía. Durante los últimos años el caso de Iwona ha estado presente en los medios polacos y se han escrito dos libros sobre ella. A día de hoy en el año 2024 se mantiene abierto el caso. Catorce años después su misteriosa desaparición continúa desconcertando a los investigadores y cautivando a la nación. El caso de Iwona es considerado como uno de los casos criminales más mediáticos de la historia reciente de Polonia. Si el vídeo te gustó déjame tu comentario. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y así ayudas al canal a crecer. Hasta la próxima.